Hola amiguitos de YouTube, ¿cómo está? Pues ahora vamos a hacer otro video más en directo de que, pues, probar, ahora sí que, es un chisme y nada más es una mentira de, ¿cómo se llama esta? A Lisbeth Rodríguez y, pues, ahora sí que, por la palabra, pero eres una chismosa porque, pues, ¿cómo vas? O sea, ¿cómo? Ya se hubiera puesto a pensar este Juan de Dios Pantoja, que, o sea, es un delito también acostarse con una menor de edad, ¿no? Y, pues, asco, ¿por qué asco da este Juan de Dios Pantoja, no? Si, ni siquiera saben la verdad y, además, en la foto que iba a subir mi video, no aparece la cara, el rostro verdadero de Juan de Dios Pantoja, ¿no? Y, pues, y menos que está con una menor de edad, para que estén diciendo, ¿no? Y, o sea, son también cosas personales que no podría llegar a un nivel de subirlo a YouTube, ¿no? Y, pues, subí un video para que vean. ¿Pero te llamas? ¿Chocó el video? ¿Quieres una prueba? Ahí. ¿Quieres una prueba? ¿No? ¿No? ¿есто este Juan de Dios Pantoja, ¿no? Gracias por ver el video. 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 Bye perrito.